Cordial saludo, seguimos en esta alianza informativa por parte del noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve y las noticias de mediodía con la información de primera, con el principal mensaje, quédate en casa, aquí está la información, hay preocupación entre los habitantes de la vereda Santa Elena en la vía al mar que es atendida por el corregimiento de Córdoba, ellos aseguran que en medio de este aislamiento preventivo obligatorio, su sustento económico, el principal, el turismo, pues prácticamente está cerrado. De manera preventiva, a ellos se les preocupa que los víveres que tienen y se les están entregando por parte del Estado en los diferentes programas no les están alcanzando, pues la cantidad que están enviando no supera por familia los más de ocho productos. Aquí está la información. Esta es la ración de víveres que aseguran los habitantes en la vereda Santa Elena, les entregaron por parte del programa de alimentación de la Secretaría de Educación para la contingencia de aislamiento para los estudiantes. Que por favor, supervisen, fiscalicen y no les entreguen las ayudas humanitarias a personas que están mirando cómo aprovechar de las ayudas humanitarias para seguir enriqueciendo el bolsillo. Que no siquiera no tienen un minuto de conciencia en sus mentes para decir vamos a verdaderamente ayudar a esta comunidad que está vulnerable y que estamos en esta situación. Y no toman una conciencia en Dios, sino que todo el tiempo están buscando cómo lucrarse sus bolsillos. Por eso les pedimos que por favor, las zonas rurales tenemos dificultades, que no hay transporte. Los adultos mayores de las zonas rurales no pueden desplazarse a la ciudad de Buenaventura porque no hay transporte como desplazarse. Las comunidades de zona rural son vulnerables y necesitan las ayudas del gobierno. Necesitan las ayudas del gobierno. Por lo tanto, les pedimos por favor que envíen las entidades que son transparentes y no les den las ayudas humanitarias. Que no les entreguen a las entidades que siempre no han buscado sino lucrar sus empresas, sus bolsillos y no piensan en la comunidad. Y es que en medio de la medida de aislamiento preventivo obligatorio, la vereda Santa Elena, perteneciente al corregimiento de Córdoba, hoy con su principal sustento para las familias que es el turismo, está suspendido con el cierre preventivo de su reserva natural. En otro campo informativo, la policía distrital viene haciendo acompañamiento a la comunidad que verdaderamente tiene que acceder a la calle. A buscar algunos servicios vitales necesarios. De igual forma, también en los centros de abastecimiento de productos permanecen uniformados. Esto para contrarrestar la acción de la delincuencia que por estos días no está siendo cuarentena. También la Policía Nacional, en medio de su servicio social, está entregando implementos como tapabocas. Esto a instituciones, principalmente los que albergan ancianos. Los uniformados despliegan una serie de patrullajes, logrando en la medida de las posibilidades, cubrir los puntos más críticos con la concentración de personas, especialmente en el sector bancario, oficinas de giro y supermercados. Tenemos instalados cinco puestos de control en estos momentos en la ciudad. Estamos realizando unos acompañamientos en los supermercados de grande, mediana y pequeñas superficies. Tenemos un acompañamiento especial a todo el sector bancario y lugares donde, por ejemplo, en estos momentos se están pagando el tema de pensiones. En la parte social, la policía en el distrito hizo un recorrido por fundaciones y albergues que atienden población vulnerable, como niños y ancianos, para hacer entrega de tapabocas, implemento que se ha convertido como necesario en medio de esta emergencia por cuenta del coronavirus. Hemos llegado a estos hogares donde tienen nuestros adultos mayores y a donde tienen unas niñas en una condición especial. ¿Qué hemos llevado? Unos tapabocas, alrededor de 1.500 tapabocas. Hemos hecho una distribución a estas personas y a estas niñas con el ánimo de poderlos hacer un tema de prevención en lo que tiene que ver evitar la expansión de la pandemia de COVID-19. En Buenaventura, al igual que en el resto del país, la fuerza pública se encuentra en acuartelamiento de primer grado. Y con más hechos informativos, se registró la tarde anterior un aparetoso accidente en la vía que comunica hacia Buenaventura. En esta oportunidad no hubo personas lesionadas, pero sí pérdida total en el automotor, exactamente un vehículo particular. Se hace la recomendación a las personas que verdaderamente necesitan transitar por el importante corredor, lo hagan con todas las precauciones del caso. En este estado quedó el vehículo particular que hacía su tránsito hacia Buenaventura. El accidente se presentó a la altura del kilómetro referenciado como Catanga en la vía al mar. Según las informaciones, el conductor perdió el control cuando un vehículo pesado, al parecer, efectuó una maniobra de sobrepaso, lo que originó que fuera a parar contra la estructura del separador. La policía de carreteras y conductores que se percataron del episodio vial, auxiliaron rápidamente al conductor, que salió ileso con lo aparatoso del momento. Pese a la disminución en el tráfico por el importante corredor vial, se hace un llamado de recomendación para no exceder los límites de velocidad y no efectuar maniobras peligrosas. Y este ha sido parte del compendio informativo de las últimas informaciones que se han registrado en Buenaventura y el resto de las regiones del Pacífico. Alianza informativa con el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve y las noticias del mediodía con la información de primera. Recuerda, quédate en casa, es por todos, es por tu salud, es por nuestra salud.